Sea a un número entero positivo par y f una función tal que f de x es igual a x elevado a Si el dominio de f es r, ¿cuál es su recorrido? Entonces estamos hablando de funciones de este estilo Podría ser por ejemplo x cuadrado, o x4, o x6 Y cualquiera de esas funciones tiene un comportamiento parabólico Igual que la original x cuadrado Ya, con este caso como esta positiva, ya es para arriba Nos dicen que el dominio son todos los reales Entonces si nos fijamos en el eje y Nos vamos a dar cuenta que en esta zona no hay función Pero desde el 0 para arriba sí Ya, en toda esa zona de acá Por lo tanto el recorrido de la función corresponde a los reales positivos, ¿cierto? Porque estamos en la zona positiva del eje y incluyendo el 0 Entonces serían los reales unidos al 0 Ya, reales positivos más el 0 Gracias, por ver este caso ¡SUSCRÍBETE! Y ya, reales positivos más el 1